Se viene el barquillo, se viene el barquillo Se viene el barquillo Se viene el barquillo Se viene el barquillo ¿Se queda contigo? Dos mil tats, dos mil tats A ver Cabrón Chica ¡Vamos! 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 ¡Aguantalo! ¡No te vuelvas loco! ¡Aguantalo! ¡Estamos pequeños! ¡Muchas minutos! ¡Vamos! 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 ¡Lámonos! ¡Lámonos! ¡Dale, dale, Erna! ¡Corre, Moni! ¡Corre! ¡Bien! ¡Puerta arriba! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Bajo, Mati! ¡Aire! ¡Aire! ¡Apreta! ¡Apreta! ¡Así! ¡Así! ¡Suelta! 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 ¡Va Erna! ¡Va! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Joy con la vela! ¡Va! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Va! ¡Rencio! ¡Conocamos que es nuestra! ¡Conocamos que es nuestra! ¡Vamos! ¡Va! ¡Marquil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Artrilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, demasiado grande! ¡Vamos! ¡En cueva! ¡No, toova! ¡2-3-3-4-6-6-7.. ¡ 에 la vuelta! ¡Vamous! ¡Está que deb jour! ¡Suelta! ¡Suelta! Ja HOLA! ¡No, JORGE! ¡Solo! ¡Las espaldas, eh! ¡Más! Ayuntad una mica, anoté una mica aquí ¡Córela, anoté! Ponte con él, ponte con él. 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 Ponte con él, ponte con él, ponte con él. 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 Ponte con él, ponte con él, ponte con él. 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 Ponte con él, 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 ponte con él. ¡Vamos, J.O.O! ¿Qué pasa, tíos? Salta, Dani, salta. ¡Dale, Camila! ¡No, no! ¡Forte aquí, Dani! ¡Vamos, hasta aquí, tío! ¡Vamos, hasta aquí! ¡Vamos, hasta aquí, tío! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Mira Ibarra! ¡Cuidado! ¡Venga, Leni! ¡Vame otro, aguanta, aguanta! ¡Vamos, nuestra! ¡Unilateral! ¡Viste ocupada! ¡Catay! ¡Buena! ¡Uni! ¡Para oírắn! ¡Quién! ¡V самаere, hijo! ¡Buena, venga! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Si, mi, mi! ¡Fuera, eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aquantadme! 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 ¡Solta! ¡Fuera! No, 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 no No Está bien por la uva ¡Fuera! ¡Fuera! No, 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 no ¡Fuera! 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 un poco fuera un poco fuera un poco fuera un poco fuera este sistema un poco fuera un poco fuera ¿no?, pero dentro del área no hay ventaja pero, la acababa con el trabajo ¡КАGALLA!!!! ¡UNTERO!!! ¡UNTERO LADO! Cabeza A ver, vamos. Vamos. Ahí, ahí, man. Bien, acabó. Bien, acabó. Bien, acabó. Que no quiere, que no quiere, Mateo. Toma, toma. ¡No, no, no! ¡Abre, abre! No lo pierdas, no lo pierdas. Es buena, es buena. ¡Porque se va, se va! ¡Cuántale! 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 Mira el cambio, mira el cambio, no hay intermedia y Fede aquí, ya está, y si no saltas, y si no saltas, y el Fede ahí a la lluvia, ya está, mira que cambia. ¡Aguanta, aguanta! ¡Solo, solo! ¡Aquí no te va! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, al igual! ¡He faltado atrás, pobre! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, al sitio, al sitio! ¡Aguanta, ahí va! ¡Ahí va, gracias! ¡Cuidado! ... Mira a ver si está ahí Mira a ver si está ahí ¡Bien, bien, chicos! ¡Bien, bien, bien, chicos! ¡Bien, bien, chicos! ¡Bien, bien, chicos! ¡Bien, bien, chicos! ¡Bien, 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 chicos! ¡Rápido! ¡Sitio! ¡Se van tres! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Velvena! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera, fuera! 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 El portero. No miró balón. Dale, dale, que lo pierde. Que lo libre. Ahí va un poquito. Madre mierda, tío, controlá. Vamos, ahí va. Vamos. ¡Eh! ¡Tarcesa! ¡Irluz! La segunda. No, esta ahí, no. ¡Ah! Él está solo. ¡Ah! ¡Ah! No, estaba solo, eh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí, balón! ¡Ahí, balón! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Aima! Alinten ¡Aiscord! ¡Albe, albevé! ¡Va, va! ¡Vamos! 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 ¡Atentos! ¡Ojo sebas! ¡Buena moja! ¡Si no! ¡Si no! ¡Vámonos! ¡Sigue! 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 ¡Avántale! ¡Avántale! ¡Bien! ¡Así es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Solo! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oye, qué hemos dicho! ¡Vamos! Mateo al sitio, corre, va. ¡Vamos, viva, viva! ¡Mateo, Mateo! ¡Bien, Mateo, bien! Otra, otra, otra. ¡Aguántale, aguántale! ¡Está delicable! ¡Vuelve! 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 ¡Solo! 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 ¡Felicidades! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, por favor! Vale, 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 vale... ¡Más, seguimos! ¡Más atrás, más atrás, más atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Venga, tío, que no cuesta! ¡Falo! 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 ¡Venga, salga, equipo! ¡Agua! ¡De la ayuda! ¡Salimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Falo! 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 ¡Vamos por giro! Demar, ¡ slider! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Croquitos! ¡Edeccare outtaion a vuestro! ¡Susup! 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 ¡Sube! ¡Kirate! ¡Kín! Kani! ¡Kan! 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 ¡Kantala! ¡Kan! ¡Kantala! ¡Kan купa! ¡Kan fotografía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cambio! 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 ¡Camb ¡Que no hay nadie! ¡Sácale el tipo, coño! ¿Me vas a quedar aquí? 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 ¡Voy!